Hola, bienvenidos, otro día más aquí, estamos en turno 4 chicos Y hoy os traemos un vídeo diferente, os traemos un unboxing Realmente, como vais a ver, no hay ninguna caja que vayamos a abrir Pero os vamos a enseñar un producto nuevo Un producto de uno de nuestros nuevos patrocinadores Wargames Tokens, ¿vale? Puedes ver aquí su logo aquí arriba Y luego os dejaremos lo que es la página web para ver sus productos Bajo en la descripción Y os vamos a enseñar que es una marca española De la que ya hablamos un día en el podcast Que, sobre todo, un producto de los subidos es los tapetes Y vais a ver un tipo de tapete muy distinto Aquí tenemos aquí dentro un tapete de 120 por 120 Y además, lo mejor todo no es que no os lo vayamos a enseñar Si no es que aparte os lo podéis llevar por la cara Así que vamos a ver el vídeo Y luego al final os vamos a contar cómo hacer al sorteo Y cómo puedo llevaros el tapete que tenemos aquí dentro A doble cara a vuestra casa ¡Adelante vídeo! Bueno gente, pues aquí tenemos el tapete Como habéis visto, viene esta presentación tan curiosa Es una carpeta que no es rígida, ¿vale? Como de tela, con una brocha dura Y estos toques en cuero aquí, la parte de abajo Y lo que son los laterales Y el tapete viene tal que así Como veis Una de las grandes ventajas que tenemos ya es Básicamente la capacidad de almacenaje Como veis, son tapetes con la opción de doble cara Y como veis, por ejemplo, de estar guardado No marca la forma, ¿vale? No se queda la arruga Si fijáis Y ahora esto lo cojo Lo aprieto Y recupera la forma sin dejar la marca, ¿vale? Como podría ocurrir, por ejemplo En un tapete de tipo PVC, por ejemplo, ¿vale? En cuanto a calidad Bueno, aquí como podéis ver Ese es el tapete que nos mandó Wargames De forma... Wargames Tokens De forma gratuita Que viene, por una parte, lo que vendría a ser Un sector muy valio para el juego futurista Para Infinity Y por otro lado tenemos un terreno tipo Agreste ¿Vale? Muy valio para cualquier juego Tipo futurista, posapocalíptico Va muy bien Como textura Vamos a iros a acercar un poquito a cámara Como veis Es muy fino ¿Vale? Puede parecer una tela Pero no llega a ser Aún así es resistente Como podéis ver Yo lo tiro con fuerza Y no rompe, no raja ¿Vale? El peso es realmente muy muy liviano Con lo cual está bastante bien Si os fijáis Lo llegamos a despegar todo ¿Vale? En mesa Y luego para guardarlo Simplemente sería volver a plegarlo Y como Básicamente como quien plega una sábana Lo vuelves a plegar todo Y en un momentito Lo tendríamos guardado ¿Veis? Por ejemplo En un momentito Tapete recogido Y lo podemos guardar Otra vez En nuestra carpeta La ventaja Respecto a otros tapetes De este tipo Es sobre todo Lo que he dicho yo Es el espacio Sí que es verdad Que es un tapete Bastante ligero Con lo cual Al no tener mucho peso Mucha caída de peso Tienes que tener cuidado Porque se puede guardar Bastante fácil Pero aparte Del que nos ha regalado la marca Yo le he cogido Otros dos tapetes Que nos salen un poquito Por encima Para que lo veáis Aquí va un tapete De 180 por 120 El que hemos enseñado antes Es de 120 Pero Fijaos Como este es un tapete De 180 Yo en mi caso He cogido Este terreno Desértico Con un terreno urbano Uno por uno Y en el otro He cogido Un terreno Semi nevado Vale Como podéis ver La calidad De la impresión Es buenísima Y luego El típico Tapete Ya más verde Con zonas Que podríamos decir Que son pantanosas ¿No? Zonas ya más De tierra Así que nada Espero que os haya gustado Esta pequeña demostración Como veis Los tapetes Son de bastante Gran calidad Y la verdad Es que Calidad-precio Estoy encantado Y seguramente Caigan más Y los veréis Por el canal ¡Gracias! 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 Espero que os haya gustado Recuerda que os haya gustado Recordad suscribiros Recordad que tenemos el Patreon Que la gente se lleva mucho material cada mes Gracias a nuestros patrocinadores Y nada Ya sabéis Wargames tokens Tenéis aquí material de calidad Tapetes muy chulos Y si nos lleváis este Por un precio muy bueno Podéis coger lo que queráis ¡Hasta luego gente! ¡Gracias!